...haciendo rejugados, solo por etcétera, y ustedes pueden twittear con el hashtag RJUGADOSENFERPO, no porque estemos mal de la cabeza, sino que porque estamos realmente un poco resfriados, ¿no Claudio? Así es Vito Martínez, pero hoy quiero contarte de tiendas Carpe Diem, ya habías escuchado de ellos, pero aún no los visitas porque te parece imposible de creer, pues créelo, porque da lo mismo el juego que tú traigas o el que te lleves, siempre es un precio fijo de 4.000 pesos, y lo más importante es que el juego que te llevarás estará en perfecto estado, pues se realiza el juego antes de recibirse, con eso por supuesto en www.tiendascarpe diem.cl o en el nuevo centro de cambio de Eurocentro Tercer Piso Vito Martínez, porque tiendas Carpe Diem es tu centro de cambio de juego de PS3 y PS4, porque la vida es un juego. Muy bien, y si no le queda muy claro, vaya al Eurocentro y ahí le pueden decir esto mismo en idioma castellano. Ahí está, mira, tenemos gift cards para el día de hoy, pero antes de entregar la gift card y todo, queremos saber Claudio, tenemos un gran invitado aquí en el estudio el día de hoy. Fernando González con nosotros, el diseñador y creador de videojuegos que está con nosotros. De la reina, no, del sur, no, no del sur de la reina, el mano de piedra. Fernando, te damos la bienvenida y te damos la bienvenida al tiro con un regalo de Cartagena Maestro. Oye, una tarjeta apretada con 5 cambios para PlayStation 3, para que tú puedas disfrutar de los juegos que ya dejaste de usar. Y vamos a hablar de videojuegos, pero de videojuegos que Fernando por supuesto estuvo detrás de su creación, les hablaba antes de comerciales referente a este enfrentamiento que tuve al día de ayer con mi computadora y que estuve gritando en la computadora durante mucho rato, y es porque este señor que está acá presente está detrás del título Mundial Chile vs. Aliens. Vito Martínez, ¿te imaginas que en medio de la Copa del Mundo llegaran los extraterrestres y se robaran la Copa, loco? Y Chile, fuera el elegido para recuperarla. Después de estar en Brasil, cualquier cosa puede suceder. Esa es la risa de este juego. Fernando, cuéntanos un poquito cómo nació la idea para ti de desarrollar este título. Mira, nosotros venimos desde el 2012 desarrollando juegos, el 2012 hicimos un juego donde tú tenías que matar zombies frente a la moneda, o sea, alienígenas frente a la moneda, ya porque estaba todo ese periodo conspiranoico de que se iba a acabar en el mundo en el 2012. Claro. El 2013 nosotros desarrollamos juegos para las candidaturas en los presidenciales, ya, y ahora el 2014 quisimos desarrollar un juego para el Mundial. Entonces, la idea es que nos tomamos todas estas cosas que son contingentes y de eso desarrollamos un videojuego. Tú perteneces, por supuesto, a Super Sion Estudios que están detrás de este título, que funciona como si fuera un Takataki intergaláctico. Esa es la inspiración principal, pero también hay una serie de power-ups. ¿Cómo fue ahí el proceso creativo? ¿Cómo dijeron ya? Hagámonos de esto, que sea Takataki y que tengan poderes. Ya, mira, el tema es que quisimos hacer un Takataki porque es como lo característico acá en Chile, ¿ya? ¿Y qué pasó? Queríamos agregar a esto que hacerlo más entretenido. Entonces, como esto estamos en el espacio, entonces dijimos, pucha, tiene que caer meteorito, ya, hicimos que caer meteorito, tiene que, la pelota, convertirse en un cometa, y en el espacio también hay agujeros negros, entonces entre medio te aparecen agujeros negros, te tragan a todos los jugadores, ¿ya? Entonces, ese es como el líder. Ahí está poniendo la imagen desde el juego. Bueno, la formación del equipo de Chile corresponde también a lo que nuestro entrenador presenta también, ¿no? Corresponde a la de Takataka. Oye, y con respecto a la gente, por ejemplo, la recepción del público y en relación a los otros títulos, porque los otros títulos también han sido súper contingentes, súper metidos en lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo ha sido la recepción de este en especial? En este en especial, o sea, ya lo han jugado 8000 personas. ¿Ya? Y hay harta... Es difícil, Fernando. ¿Cómo? Es difícil. ¿Es serio? Debe decirte que en mi primer partido los alienígenas se quedaron con la copa 11 a 2. No te digas. Pero que así perdí. La primera vez que juega es difícil. Después ya empecé a agarrar el ritmo. Claro, es que agarrar el ritmo. El problema está entre la silla y el teclado, quizás, Claudio. Yo también puedo irse. Bueno, básicamente en el computador, entonces podías jugar con las letras de arriba-bajo, que normalmente uno juega, o con precisamente arriba o abajo. Y con el mouse funciona de dos formas. Apretáis, obviamente, subís y bajáis para mover a los jugadores del tablero. Y con el mouse, si así es un clic, pega un golpe, si lo dejáis presionado, hace cuando ya hay el rebolino. El rebolino. Cuando le dais la vuelta completa. Pero también aquí, Fernando, el tema de los power-ups también es un tema, porque este como un 9 sabe para que él trabaja también un poco, porque de repente el meteorito te cae a todo tu equipo, te caes sin jugadores, ¡loco! La idea es esquivar un poco los meteoritos y hacer un poco la torre y un poco el juego. Pero esa es la parte entretenida, los power-ups acá. Sí, porque le puede tocar a cualquiera. Sí. Es como al azar, ¿cierto? Es random. Sí. Al único que no le toca es al arquero, porque no le podés quedar ser al arquero en juego. Oye, nos decías que, bueno, ya van a 8000 personas, lo han jugado. Esperemos que ya, por supuesto, el día de hoy también lo estén jugando. Está, por supuesto, apareciendo el link en pantalla para que lo puedan jugar. Y el tema de los power-ups. Fue recibido por mí con odio, un poco de odio al principio. Y ya la verdad que me molestó un poco. De repente, Vito, estaba así y me desaparece la defensa, ¡loco! Me desaparece la defensa. Pero ahí con el arquero, con bravo ahí, manejamos la situación. O sea, también coloca las habilidades a estar mucho más atentos al juego. Ahí se apareció la defensa en el video. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué ha dicho la gente? Es divertido. Mira, nos hicieron un review y nosotros lo escuchamos mientras estaba relatando el juego y todo. Es divertido porque se dice, oh, pero ¿por qué desaparecieron los jugadores? ¿Por qué me mataron a mis jugadores? Pero después te reían, entonces igual... Sí, claro. El equipo está establecido. Digamos, uno básicamente en este juego uno entra a jugar directamente. Es un caso de game. Sí, oye, y me contabais de que también este título va a aparecer posiblemente también para dispositivos móviles. Sí, o sea, lo desarrollamos también para iPad, para Android, para... Lo podemos ver, lo tienen en el... Róbala el eléctrico, róbala el eléctrico. Digamos, es que... Porque ahí estamos viendo la imagen del que puede jugar, por supuesto, en la computadora, pero también se va a poder jugar desde forma portátil. La verdad es que el título es bastante entretenido y como les digo, este tema de los power-ups que pueden estar a tu favor o en contra tuyo, también lo hace que sea bastante interesante y que uno grite harto bajo la pantalla. Ahí está. Sí, porque... Mira, dice, mira. Me parece súper entretenido, en realidad, y novedoso también mi idea de jugar así, ¿verdad? Bueno, si 8.000 personas lo están jugando... Oye, ¿cuánto, por ejemplo, esperas tú para que...? Me muestro porque ahí lo estamos mostrando, ¿ah? Y él está en el contexto mundial, ahí lo hemos visto, que eso también es maravilloso. 8.000 personas jugándolo, ¿para usted ya es un éxito o esperan un poco más? ¿Cómo lo ven? Mira, el juego anterior que nosotros habíamos hecho en versión 2012, para el 2012, lo jugaron... Lo jugaron... Este fue como 60.000 personas acá en Chile. Entonces todavía estamos bajo la cola. Ya, para que la gente crezca, los juegues, chiquillos, y como lo digo, están viendo ahí en pantalla, por supuesto, la dirección para que lo puedan jugar y también para que lo estén comentando con los amigos y con el hashtag ErraJugadosEnfermos el día de hoy, saquenle screenshot a la pantalla de sus marcadores para ver si les fue tan mal como yo en el 10 a 2. Y si quieren, se graban también para ver si son tan gritones como Cláudio jugando... Oye, Fernando, aparte de este Mundial Chile vs. Alien, ¿estáis trabajando también en otros proyectos de videojuegos? Sí, o sea, nosotros estamos haciendo hartas cosas. De hecho, tú estabas comentando recién el tema de Steam. Nosotros también hicimos por un bundle, sacamos un juego, no sé cuántas copias se vendió, pero fue muchas copias, o un juego que se llama Arcadian, es un juego para shooter. Y ahora a fin de año... Y en pantalla que estamos viendo, ¿qué trajiste? Ya, a fin de año vamos a lanzar este juego, que es una mezcla entre Resident Evil, Dead Space y House of the Dead. Entonces, mezclamos las tres cosas y esto lo vamos a lanzar para fin de año. El primer demo lo vamos a mostrar acá en el FSD Game. Ya. Entonces, ahí vamos a estar mostrando el primer demo de este juego. Muy bien, chico. Está bien, chico. La idea que tomamos acá es todo este tema con piranósito que hay, todos estos poderes que nos están gobernando, por ejemplo, la religión, por ejemplo, la política, por ejemplo, no sé, los banqueros, etc. Entonces, los tratamos de colocar ahí que ellos son los alienígenas que en realidad están moviendo como los hilos. Entonces, en este momento, tú puedes ver, se llama Tres Días de Oscuridad, el juego. Y ya lo tenemos hecho como concept en Steam. Ya se pueden meter a Steam y ya lo pueden ver, o sea, ya pueden ver las imágenes, el juego mismo y todo. Interesante, interesante. Oye, con respecto a lo más personal, por ejemplo, ¿en tu casa qué te dicen por qué tú desarrollas videojuegos? Mira, en un principio me decían como, pero ¿por qué hay que hacer eso? Si eso vaya para... Estén puro jugando. O sea, yo creo que a la mayoría de los que juegan, o sea, les dicen, yo estoy puro jugando, pero no. O sea, cuando uno empieza a aprender cómo desarrollar videojuegos, o sea, te empiezan a decir eso a tus padres. Oye, ¿y tú cuando desarrollas videojuegos, ¿tenés tiempo para jugar algo? ¿Qué juegos te gustan, por ejemplo? Mira, últimamente, poco tiempo. Poco tiempo. Yo veo los juegos, veo la idea y con eso empiezo a sacar ideas para... ¿Cuál es tu clásico favorito de siempre? Para atrás, Hobbs Odea. ¿Hobbs Odea? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Fernando, con nosotros, con nosotros el día de hoy de Subversiones Studios. Por supuesto, Fernando, hazle la invitación ahí a todos los chicos a que jueguen este Mundial Chile vs. Valium. Para este Mundial Brasil 2014, jueguen el juego Mundial Chile vs. Aliens, que de verdad está muy entretenido. Pueden ahí derrotar a la selección alienígena, ¿ya? Y eso, juéguenlo. Recupérenla, copa. Recupérenla, chiquillos. Recupérenla, recupérenla. Buenísimo. Oye, hashtag R jugado de pernos, por supuesto, el día de hoy, para que sigan comentando. Saquen ahí sketchup de su score en Mundial Chile vs. Aliens, Vito, y mañana, martes. Sí, pues, mañana tenemos el martes gamer y el hashtag es Rjugados Retro para que ya lo vayan aprendiendo y mañana opinen de mejor manera porque venimos cargados al review, al preview y también al retro. Y seguimos de forma mañana también, así que cuídense, que estén bien. Chao, los queremos.